Hola amantes del fútbol, aquí tenemos un desafío bastante interesante. Debes adivinar el jugador por el número de camiseta del país que representa y por el número de camiseta de su equipo actual. ¿Preparado? Pero antes, no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta. Camiseta número 18 de la selección portuguesa y camiseta número 10 del AC Milan. ¿Sabes quién es? Rafael Leão. ¿Sabes de qué jugador se trata? Mario Götze. ¿Qué jugador defiende la selección brasileña y el Real Madrid con estos números de camiseta? Vinny Jr. ¿Sabes quién es la camiseta número 7 del Arsenal y la camiseta número 25 de la selección inglesa? Bukayo Saka. ¿Sabes quién es el jugador por los números de sus camisetas? Juan Félix. ¿Qué jugador de fútbol defiende la selección de Argentina con la camiseta número 20 y el número 18 en el Tottenham? Muy bien, es Lo Celso. Vamos, adivina al jugador por sus números de camisetas. Sí, es Lozano. ¿Qué jugador defiende su país y su equipo con la camiseta número 23? Correcto, si dijiste Pedro Porro. ¿Sabes de qué jugador se trata? Sí, es el español Morata. Jugador que defiende al equipo y a la selección con la camiseta número 10. Sadio Mane. Por los números de camiseta, ¿sabes quién es el jugador? Sí, es Griezmann. Creo que acertarás este. Es el belga de Bruyne. ¿Quién es el jugador? Haaland. ¿Qué jugador defiende estas dos camisetas con el número 1? Courtois. Sí, ya sé, ya sé que sabes quién es. Es el talentoso Mbappé. Adivina al jugador por sus números de camiseta. ¿Sabes quién es? Robert Lewandowski. ¿Qué jugador defiende estas dos camisetas? La pulga Lionel Messi. Selección de Croacia y el escudo del Real Madrid. ¿Sabes quién es el jugador? Luka Modric. Sí, es el bicho. CR7. ¿Qué jugador está detrás de estas dos camisetas? Son Heung-min. Jugador que defiende la selección canadiense y el Bayern con la camiseta número 19. ¿Sabes quién es? Exacto, es Alfonso Davies. ¿Sabes de qué jugador se trata? Chiesa. ¿Sabes qué jugador defiende al PSG y a esta selección con la camiseta número 2? A Chraf Hakimi. Adivina al jugador por su número de camiseta. Leroy Sané. Camiseta número 4 y camiseta número 5 del PSG. ¿Sabes quién es? Marquinhos. Camiseta número 16. ¿Sabes quién es? Rodri, jugador español. Carvajal. Desentraña el misterio diciendo el nombre del jugador. Arnold. Jugador que defiende la selección holandesa y el Liverpool. ¿Sabes quién es? Delict. Vamos, adivina al jugador por su número de camiseta. ¿Sabes quién es? El inglés Phil Foden. Adivina al jugador por su número de camiseta. Vamos. Darwin Núñez. Darwin Núñez. ¿Está difícil? Talisca. ¿Qué jugador defiende la selección de Portugal y el Manchester United con estos números? Sí, es Diego Dallot. Gabriel Martinelli. ¿Qué jugador defiende su selección y su equipo con los números que están en tu pantalla? Gwardiol. Jugador inglés que defiende la selección y el equipo con la camiseta número 2. Kyle Walker. Adivina al jugador por las camisetas que defiende. ¿Sabes quién es? Jeremy Doku. Camiseta número 9 y camiseta número 19. ¿Sabes quién es el jugador? Camiseta número 7 de la selección colombiana y camiseta número 7 del Liverpool. Díaz. ¿Qué jugador defiende su selección y su equipo con los números que están en tu pantalla? Sí, es Rashford. ¿Qué jugador está oculto en estas camisetas? Salah. ¿Sabes quién es el jugador? Mason Mount. ¿Qué jugador defiende su selección y su equipo con los números que están en tu pantalla? Sí, es Rubén Díaz. Jugador que defiende tanto a la selección como al AC Milan con la camiseta número 9. Vamos a adivinar al jugador por los números de las camisetas. Sí, es Dembélé. Entonces, ¿cuántos puntos obtuviste? Cuéntanos en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. El Juntos del 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 Juntos del